hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo artículo en un nuevo pago en una nueva prueba de pago en la cual vamos a demostrar seguir demostrando que los negocios que tenemos en la plataforma llena tus bolsillos son páginas seguras y que pagan y en esta ocasión es bitter.io una faucet donde vamos a poder ver anuncios y nos van a pagar satoshis que es digamos los centimos al bitcoin tenemos la prueba de pago a través de coinbase de más de 63 mil satoshis unos dos euros más o menos una página en la cual no es necesario ni entrar en la página para empezar a trabajar lo único que necesitamos es google chrome y una aplicación que vamos a poder descargar gratuitamente de bitter.io nosotros cuando entramos en la página aquí nos aparecerá un botón para poder acceder a la extensión descargarla simplemente necesitaríamos añadir una dirección de monedero y una vez hecho eso automáticamente ya creamos la cuenta como se gana dinero aquí pues como veis pulsamos en la aplicación de hecho puedo cerrar la página para que lo veáis más claro yo pincho aquí tenemos varios anuncios estos se van actualizando a lo largo del día aquí vamos a ganar nuevos satoshis 10 segundos pulsamos no tiene nada focus y aquí tenemos un contador que va a ir bajando en el momento que baje vamos a tener que resolver un captcha y llegamos ya aquí a cero aquí en recomendación los captchas son literales las mayúsculas son mayúsculas y las minúsculas son minúsculas así que en este caso w mayúscula b mayúscula a minúscula y le damos a claim y ya lo teníamos conseguido damos para atrás seguimos a la siguiente estas son 10 satoshis cerramos también una cosa que deciros y es que la página tiene un sistema de niveles tiene tres niveles que son muy 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 fácil obtener el máximo nivel en tres porque nos piden una cantidad mínima de anuncios a la semana que si cumplimos nos van a subir de nivel y de que nos sirve ese nivel máximo pues que a mayor nivel mayor cantidad nos van a pagar por los anuncios esto os lo vais a ver mucho más claro aquí aquí en niveles no somos actualmente el nivel 3 y por dependiendo el tipo de anuncio de 10 a más de 60 segundos y nivel 1 fijaros de nivel 1 aquí ganamos 6 máximo 10 a nivel 3 y aquí 32 y 48 como veis hay diferencia lo cual es importante tener el máximo nivel que como podéis ver se puede no sé si te piden 5 o 6 anuncios a la semana la verdad que es una cantidad bastante baja y que con la cantidad de publicidad y de anuncios disponibles se puede llegar fácilmente y básicamente es eso vais generando a ir generando dinero con visualizando de esta forma aquí tenemos otra vez esto vamos a hacerlo también los números son números w3 minúscula y y mayúscula y ya tendríamos generado y así con todos estos y como veis como no tiene ad focus es muy sencillo ver anuncios ver anuncios y podría ir haciendo otra cosa como veis ni es necesario entrar en la plataforma y lo único que para cobrar aquí en preferencias nos tendríamos que ir a retiradas como podéis ver yo ya he cobrado tres veces y simplemente pulsaríamos la cantidad y retirar y ya está esto es la página bitter.io como podéis ver paga yo he cobrado a través de coinbase pero cualquier monedero que acepte bitcoin lo vais a poder solicitar el retiro y como estáis viendo una página más que sigue pagando que sigue funcionando y que es bastante bastante buena desde aquí ya me despido espero que os haya servido para conocer bitter.io o para saber que sigue pagando y desde aquí me voy a despedir si os gusta el vídeo darle a like si os gusta el contenido del canal suscribiros pasaros por llenatos bolsillos puntocom donde voy actualizando con cualquier pago nueva plataforma información o guía y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós